El documental Los Olvidados de América salió el lunes 19 de octubre y expone la cruda realidad del sistema de inmigración en los Estados Unidos. Este documental muestra las circunstancias por las que pasan los inmigrantes cuando decidan cruzar fronteras sin documentación legal. El director propone múltiples alternativas para reconstruir el sistema migratorio, reducir la inmigración ilegal y evitar que miles de inmigrantes arriesguen sus vidas para cumplir el conocido sueño americano. Es importante recordar que el sistema de inmigración local ofrece una amplia variedad de alternativas para los extranjeros. El equipo de MotionLaw está listo para ayudar a encontrarle la opción que mejor se adapte a su situación. Visite motionlaw.com o llame para programar su consulta telefónica gratuita al 202-918-1899.